pero tú no me lo dijiste de por dios no tenía tiempo para decirte eso tenía que decirme los maritos porque si tú te mueres dime con quién yo voy a compartir pero no te pongas y no te pongas y no te pongas y no te pongas y toca ponerme así marito pero no te pongas y no te pongas y domingo pero no te pongas y el mar es que yo te quiero mucho yo no quiero que te pase nada más tranquilo no tranquilo tranquilo hablamos después hablamos después que yo te guarde que dios bendiga tu vida tu hogar tu familia tu trabajo y que nunca falte el pan en tu mesa dios bendiga hermana dónde está usted en santiago todavía o qué bueno hermana que la paz de dios esté con todos ustedes allá hoy se va la bendición hoy se va de más allá hoy me levanté yo con energía buena hermana espero que dios me la bendiga y que tenga excelente tarde wow hoy obras hoy hay almas que salva a hoy Dios es grande señor r reflecting esto no estás como tú painted el mañazo de comienzo te , túК kortigen los puntos y tiene parte de la mesa quiero que tiene elluido usted quiere todo y que te cual me da y te advamo al millón y tiene dos puntos en vez de uno ¡eh y diable! ¡Hijo Chief dragón déano que se está muriendo el pes Comp posição Y esta muchacha ahora que se me tiran de agua. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Déjese la bulla! ¡Déjese la boca! ¿Qué Dios bendiga de qué? ¿Y que Dios bendiga de qué? ¿Para quién? Para todos. Dios no la ha vivido. ¡Déjame! 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 No, 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 no. Dios no deja de venir. Dios no deja de venir. No, no, no. La mía no puede ser pica, yo no la vi. ¡Ay, puta! ¿Cuándo que la traqué? ¿Cuándo va ella ahí? ¿Qué es lo que tú estás hablando? Ponte ropa más mía, loco. Tú estás tanto feo. ¿Cuándo eres tú? Vea, vea su cabello que me parece que es caca, ¿estás bebé? Dios mío, pero qué sueño ese de anoche. ¿Cómo está mi hermano? ¿Qué es mi hermano? ¿Qué es que te noto como preocupado? ¿Qué es lo que te pasa? Yo estoy preocupadísimo, viejo. Mira, anoche. Mira, yo no he hablado de esto con nadie. Espérate, déjame decirte. No he hablado de esto con nadie. Mira, yo anoche iba a ser un atraco. Incluso, mira, todavía ando con el arma encima. ¿Cuál es de esa cosa, muchacho? ¿Tú te estás poniendo loco? Todavía ando con el arma encima. Iba a ser un atraco. Pero ¿y cómo tú andas con eso en el medio? Viejo, es que tengo problemas. Yo tuve un sueño feo anoche. Iba a ser un atraco y la policía me entró la tiro anoche. Ah, pero tú eres dichoso que está bien. ¿Cómo es que tú andas así como si nada y solo así? Es que tengo problemas. No puedo andar desarmado. Ay, Dios mío, caramba. ¿Cómo tú estás jugando con la vida tuya? No puedo estar desarmado. Me entran a tiro y yo también tuve que hacerle varios disparos. Mañana a mí me dan la herencia, loco. Ando con un floreo. Mira, mira las calles. Mira las calles. Mira las calles. Ay, santo. Yo discutí con esa muchacha, pero yo no me siento bien. Es como que me entró algo en el corazón. Yo me voy para la iglesia. Ay, Dios enorme. Un sueño feo tuve. ¿Qué pasó Diego? No me digas así. 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 Buenas tardes. El Señor es tu nombre. Amén. Dios le bendiga sierva. Dios le bendiga. Amén. El Señor me ha llegado aquí para hablarles sobre una revelación que me hizo a Machina. O acaso usted no se llama Nacho. Cómo tú sabes mi nombre. El Señor me hizo una revelación sobre algo que usted está pensando en虽ión. Ay. ¿Cómo así? yo nunca había visto a ella nunca ningún momento en ninguna ocasión yo me había visto con ella déjala que siga hablando a ver qué es lo que dios no tiene nosotros o acaso usted está pensando en el suicidio tiene muchos problemas muchos muchos problemas busque de dios y que el señor nos bendiga amén amén hermana ay santo cielo lo siento que dios me va a ayudar pero y por qué tú no me lo dijiste de por dios pero no te pongas y no te pongas y no te pongas pero no te pongas y no te pongas y domingo pero no te pongas y hermano yo te quiero mucho yo no quiero que te pase nada más tranquilo no tranquilo tranquilo hablamos después hablamos después vean que yo te guarde cuando me dice el horario en verdad a mí no me está gustando esa vida pero como así que la vida mía que está llevando una vida demasiado rápido quiere que te mantiene a ti eres tú claro que sí que te compras ropa quien que te ponen pintas y dime es que yo no quiero que esto no muera de una enfermedad tú sabes que yo te cansa de decirte que yo me cuido dime que se va a sobrar la bendición en esta tarde me gane cinco mil en un ratito y el tipo no hizo nada buenas tardes buenas tardes hermana como está usted desea carne fresca claro que sí carne fresca puedo pasar por favor claro ok siéntese ahí siéntese ahí por favor para que le haces a la puerta ok siéntese ahí mira bien lo que te voy a decir tranquila te puedo despegar pero cuando tienes la presencia del señor nada estoy mira bien lo que te voy a decir mire usted vino a eso tu sabes que el señor a mi me interesa el señor que este bueno así que vaya a ser de esta casa venga ese es el único señor que a mi me interesa no te voy a decir que tenga dinero pero vayase de mi casa la salvación esta en Cristo y si tu no buscas de Cristo la salvación es individual mi amor ok individual vayase la salvación esta en Cristo y si tu no sientes de Jesucristo lo vas a remontar porque el señor es maravilloso que Dios lo bendiga a usted que a mi ya me tiene bendecida que yo estoy bendecida señor yo espero que seas tu que guía a esa joven una joven que anda en la calle malgatando su vida señor yo se que tu obra en todos yo se que tu eres el control y el guía de nosotros te doy la gracias señor porque fui aquí no me hizo caso pero no me voy a parar señor no me voy a rendir papá Dios gracias señor carbon y ahora como te vienen saltando uno esperando otra cosa y di ella con unБ su grata le vía si hombre me lo tuviera la hormig gracious vamos a ver quien es ahora ay ay oancy Yo vine aquí para que tú me ayudes, yo estoy buscando un trabajo porque no encuentro nada para comprarle leche y para entre el niño. ¿Tú estás segura de que tú quieres trabajar? Sí. ¿Usted que mantengo de mano mío? Dele toque y me mantengo yo. Si tú te das cuenta de lo que yo hago, ya tú sabes que tu chico paga cliente. Ay no. ¿Y me pagan bien? Ay no, Andrea, gracias. ¿Cómo que gracias? Yo no quiero esa mala vida. ¿Tú te vas a proteger de esto? Pero no, es que yo no ando en eso. ¿Tú no quieres trabajar más entonces? Ah bueno. ¿Tú te dimes tú? Dios mío, yo no quiero esa mala vida. Yo sé que yo estoy pasando por una, pero esa mala vida yo no la quiero. Ay Dios, tú sí eres grande, yo que estaba en necesidad. Ahora le voy a comprar los panes y la leche al niño y va a sobrar el dinero. Pero tú verás que sí. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo, gozo en mi alma. Dios te bendiga señorita, ¿cómo estás? Amén, gracias a Dios. Yo tuve una revelación contigo. ¿Y cómo tú sabes? Claro que sí. Tú te llamas, ¿cómo es tu nombre? Alondra. Alondra, claro que sí, Alondra. Alondra, tú sabes una cosa que cuando Dios te bendice, a ti todo se te abre. Cosas buenas vendrán en ti, pero recuerda que tú siempre tienes que creer en Dios. Te vi en un estado de dinero, tu niño pasando hambre. Dios te regaló 500 pesos. Te regaló 500 pesos. Eso es por la cosa positiva. Y me gusta lo tuyo y al Señor le agrada como tú eres, que tú las cosas negativas las rechazas. Pero recuerda que Dios, cuando Dios obra, Dios obra para todo. Dios te tiene buenos propósitos para ti. Dios te quiere ir a su lugar. Dios te quiere que tú andes en las esquinas predicando también. No tengo más que decirte, no te quito tu tiempo y vaya a comprar su leche y su pan. Que Dios te bendiga. Gracias. Alondra. Guau, Señor. Esa banda de alma que estamos, Señor. Lo que es un gozo es mi alma. ¡Gol! ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Mira el impuesto, porque tú no vas a ir de eso. No te vas. Mira el impuesto, porque tú sabes cómo yo trabajo. No sabes. Pero hago atrás de los niños. Y yo también atrás de los niños. ¿Por qué tú crees que yo hago esto? Porque yo lo necesito. Porque yo también necesito. Ponte a trabajar, entonces yo no soy tan normal. Pregúntale a la licencia. Pregúntale a la licencia. Y quiero algo. Quiero algo. Oye, suéltame. Suéltame. ¡Guau, Dios mío! ¿Qué hora ha ido de esa muchacha? Porque no me voy a cansar de ir allá. Buenas tardes, disculpe que le interrumpa. Buenas tardes. Dios bendiga su vida, caballero. Amén. Lo noto como muy contento, como muy gozoso. Es que siempre, yo siempre vivo con ese ánimo. Porque cuando yo tengo Jesucristo encima, siempre tengo ese ánimo. Me gozo, me gozo, me gozo. Venga, yo estoy con él. Yo me la gozo. Es una victoria, es una victoria. Amén, hermano. Alabado sea hacia Dios. Hermanito, te veo como en misiones, como visitando, como mujeres que se han tirado de bajo el mundo. Sí, claro que sí, claro. Como la prostitución y cosas así. Sí, claro, claro. La prostitución está acabando aquí con las enfermedades. ¡Guau! Hoy hay una muchacha del barrio de aquel lado, que yo la visité a ella y ella me sacó de su casa. Pero Dios me dijo a mí, ve allá de nuevo y voy para allá. ¿Usted está dispuesto a ir conmigo a esa casa? Claro, porque a eso somos llamados. Tenemos que sacarle a esa muchacha de eso, vamos. Vamos, en nombre de Jesús, que yo sé que Dios la puede sacar. Dios obro para todos nosotros. Amén, aleluya. Es la cruz. Diablo, esa prostitución está como es. Por eso que tiene tanto tiempo. Está buena. Diablo, mira lo que me hizo, ve. Pero tú a ver, yo no se va a quedar así. Tú a ver. Manita mía, te tengo noticias. Manita, me acuerdo. Déjame estar aquí, siéntate, siéntate ahí, siéntate. ¿Qué te pasó a ti? Nada me pasó a mí, nada me pasó. Manita, déjame ver. Ya, sí, manita, tanto que yo te lo dije a ti que esa vida no era para ti, manita. Pero ¿y cómo tú quieres que yo te mantenga? Que me mantenga yo también, ¿cómo? Pero mírame, mírame, tú ahora estás ahí, muy bonita, chita, déjame Dios. Yo no te voy a decir que es bueno, yo no quiero que te mantenga el problema. Dios bendiga. Dios bendiga. Dios bendiga. Para no veras. Aquí se va a soplar la bendición, Leon. Dios bendiga. Ella es la joven. Ayúdame. Ella es la joven. La revelación que yo tomo con ella. Hombre, y ese ojo así ha golpeado, ¿qué le pasó? Ay, ay, ay. ¿Qué fue ese? No le diga eso, pues no le diga. No tiene que contarme, que yo le sirvo a un tío que revela tranquilo. Díceselo a ellos. Tranquilo. Porque ese golpe significa muchas cosas, o sea, que las cosas no andan bien. Las cosas no andan bien. Veo mucha tristeza en tu corazón. Veo que sonríe delante de la gente, pero cuando está en tu cámara más secreta, se la va muriendo, pues. Ay, 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 es tremendo lo que le está pasando a ella. Ella quiere estar aparentando una imagen que no es. Que no se vende en el mercado. Exactamente. Ella, ella quiere ser feliz, pero ella no es feliz, hermano. No es feliz. No. Voy a morir con ella. ¿Sabe por qué no son felices? Porque cuando Dios no está en nuestros corazones, vamos a aparentar que somos felices, pero no lo somos. Pueden ponerse sobre sus pies. Claro. A Dios. Yo quiero hacerle un regalo que cuesta más que todo en la tierra, que se llama Jesús en el corazón de ustedes. El millonario inculge. ¿Eh? Levanten su mano al cielo. Levanten su mano al cielo. Quítese la gorra, por favor, barroquita. Quítese la gorra para que, para que se le entre la presencia de Dios para que usted vea. Y repitan conmigo otra oración. Señor Jesús. Señor Jesús. Jesús en este momento, en este momento, reconozco, reconozco, que soy un pecador, que soy un pecador. Te pido, te pido, que escriba mi nombre, que escriba mi nombre, en el libro de la vida. No lo borre nunca jamás, no lo borre nunca jamás. Y borra mi nombre, y borra mi nombre del infierno, del infierno. Y que mi nombre, y que mi nombre, como ya lo escribiste, como ya lo escribiste, en el libro de la vida, en el libro de la vida, que queda escrito, que queda escrito, con diamante, con diamante, por tu infinita, por tu infinita misericordia, gracias Jesús. Hoy tu entrado, hoy tu entrado, a nuestro corazón, a nuestro corazón. Dale un aplauso a Dios, que aquí llegó la bendición. Dios es tan grande, Dios es tan grande, que ella va a tener trabajos en un banco. Oh, y a Dios, aleluya. Cuando Dios habla, que Dios va a bendecir. Amén. Así que ya lo saben, mi gente, no se olvide de que Cristo es bueno, de que Cristo es hermoso. Y si tú ande en la calle de noche, siempre entregale tu vida a Cristo. Los problemas, déjáselo a Cristo. La buena cosa, déjáselo a Cristo. La cosa que vibra, por dentro, déjáselo a Cristo. Te lo dice el mejor de todos los tiempos. El mejor después de Dios. Dios tiene que decir, Domingo. Dios bendiga grandemente a todos los que están siguiendo este canal. Lo único que les sugiero es que se mantengan activos, porque hay muchas cosas buenas. Solamente es el principio, es el comienzo de las maravillas y de los milagros que Dios estará haciendo a través de este canal. Y yo sé que Dios estará tocando muchos corazones que están pasando por muchos momentos difíciles. Y sé que Dios hará grandes milagros, señales y prodigios en usted que está viendo este video. ¿Qué tú tienes que decir, Ángela? Espero que este video le haya servido de mucho. No olviden suscribirse a la Oficial TV. ¿Qué tú tienes que decir? Espero que este video lo comparta con todos sus contactos y que Dios me le bendiga más. ¡Felicidades! 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 Uno no tiene que acotarse obligado por dinero con otra persona. Para eso hay muchísimo trabajo. Puedes vender naranja, puedes vender yuca, puedes vender lo que sea. Lo que vale es el personaje tuyo, el valor que tú te das. No importa la persona más pobre que tú seas. Lo que vale... La riqueza está en el corazón. Le puse un el ojo morado a ella. Parté yo, parté yo. ¡Ah, Nato! No, yo les tengo para decir a ustedes que se suscriban en este canal y que apoyen a este muchacho que está aquí. ¡Perú! ¡Perú qué? El Perú TV. El Perú TV. Apoyen a los Castillos Promotion que están durísimos y van para adelante. ¡Van para allá! ¡Amén! ¡Amén! Que Dios bendiga tu vida, tu hogar, tu familia, tu trabajo. Y que nunca falte el pan en tu mesa. ¡Atención! 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 Gracias.